Ante la llegada al aeropuerto internacional Babilas Argentinas, dos personas de sexo femenino, se detectó una parte en el bolso y otra parte adherida al cuerpo en materia de estupefacientes, concretamente clorhidrato de cocaína. Luego de eso, atento a los dos domicilios que tenían ambas personas en esta ciudad, se requirieron allanamientos que el juez Otranto, el juez que está subrogando el juzgado federal ante la licencia de Calvete, dio la orden a la prevención, a la policía de la provincia, sobre el allanamiento de esos domicilios y en uno de ellos, en el barrio Dos Banderas, se encontró 90 blister de dosis de LSD. ¿En qué situación se encuentran las personas implicadas? Bueno, se está investigando los celulares y demás computadoras que se han secuestrado, luego del cual el juez decidirá sobre la situación procesal de todas las personas relacionadas con tanto del aeropuerto como del domicilio este con referencia al ácido lisérgico. Una de las personas que aparentemente estaría involucrada estaba prófuga. Una de las personas había sido citada, no concurrió y se efectuó una orden de captura, lo cual fue localizado por la policía de la provincia en mediaciones del domicilio donde se secuestró el material estupefaciente. ¿Cómo continúa a partir de aquí esta causa? Bueno, con la situación... El juez tiene que resolver la situación procesal de estas personas y si continúan o no detenidas hasta cuando él dicte la resolución. ¿A través de esta investigación se pudo saber qué destino tenían estos estupefacientes hallados? Bueno, en primera instancia el clorhidrato de cocaína tenía destino en nuestra ciudad de Ushuaia sin precisar específicamente y en eso va a consistir la investigación de cuál era el destino de ese estupefaciente. Por la cantidad y las características es para comercializar en esta ciudad. Y el otro hallazgo también por la cantidad y la especificidad de la sustancia, la cantidad también implica que era tenida para comercializar. Si esto se prueba, ¿qué penas les corresponden a las personas involucradas? Bueno, es prematuro hablar de penas cuando todavía no está la responsabilidad, pero partimos de un mínimo de cinco años.